Bienvenidos a todos los amantes de la web, soy Miguel Mostajo y como cada semana esto es Escucha Bolivia. La música la traen los niños esta vez, de la mano de Danielito. ¡El grito de oro! ¡Danielito se canta! ¡Y Valeria por su cuarto! Este talentoso niño es Danielito Villavicencio. Él nació en Sucre pero radica en Potosí y ya tiene un disco llamado Por un Mundo para Todos. La pequeña Valeria acompaña a Danielito y juntos son capaces de transmitir todo el ritmo boliviano. En este Escucha Bolivia, ya ingresando en el mes del niño, les traemos la exitosa morenada Agonías del Corazón del grupo musical Cochabambino Valeno, pero esta vez con la interpretación de Danielito. ¡Disfrútenla! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué! ¡Necesito hablar contigo! ¿Otra vez? ¿De qué? ¡De nosotros! Pues de esta relación, que bailaba todo el tiempo la misma canción, ya me duele ¡Todo la cabeza! ¡Jejeje! ¡Es San Arenaro! ¡Halga que amaneo nove! ¡Todo la venganza! ¡Ay que me duele un avión! ¡Venga! ¡Gol! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Sol! ¡Sol! ¡Mareno! No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez es lo que se termine No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez es lo que se termine Dices que yo te hago daño, que no te dejo vivir ¿Y yo qué puedo decir de ti? Lo mismo dices de mí Dices que nunca te he amado, aunque di todo por ti A mi cura, llanto y desamor, eso tú me diste a ti Tanto, tanto amor, ¿dónde fue a parar tanta pasión? El pitío, dime, dime cuándo se murió Ven, abrázame, acaríciame, amémonos, amémonos Desde hoy hasta la eternidad ¡Porque el amor de nada! ¡Esta no es a mayor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez es lo que se termine No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez es lo que se termine Dices que yo te hago daño, que no te dejo vivir ¿Y yo qué puedo decir de ti? Lo mismo que dices de mí Dices que nunca te he amado, aunque di todo por ti A miércola, llanto y desamor, eso tú me diste a ti Tanto, tanto amor, ¿dónde fue a parar tanta pasión? Entre ti y yo, dime, dime cuándo se murió Ven, abrázame, acaríciame, amémonos, amémonos Desde hoy hasta la eternidad Un, dos, un, dos Por siempre amigos Seré el bosquillo y nunca más Recordarás Las chicasas de mi corazón Y colorín colorado, este Escucha Bolivia se ha acabado Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales Y visitar el canal boliviawebtv.tv Soy Miguel Mostajo y nos vemos en la próxima Adiós Adiós